Vamos a cantina, y esto se llama En el sonro de luces creídas Baila ligó solo cuando tú quieras El estilo que nunca morirá El amor es una sola 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 Palabra Nunca pensé en amar Ahora que lo tengo cerca de mí Pienso que jamás podrá terminar Este amor que hay entre tú y yo Después de lo que pasó No sé qué pensar de nuestro amor Solo yo sé que una palabra es De este amor que hay entre tú y yo Mírame Y piensa en mí No quiero que me veas tu llorar Mírame Y piensa en ti Todo lo que hubo se acabó Nunca pensé en amar Ahora que lo tengo cerca de mí Y el sonro de jamás podrá terminar Este amor que hay entre tú y yo Después de lo que pasó No sé qué pensar de nuestro amor Solo yo sé que una palabra es De este amor que hay entre tú y yo Mírame Y piensa en mí No quiero que me veas tu llorar Mírame Y piensa en qué Todo lo que hubo se acabó No quiero que me veas tu llorar Mírame Y piensa en mí Y piensa en qué Todo lo que hubo se acabó Buena peluca Ese peluca Ese es Maradona Fernando Borja Cuando sea grande quiero ser como tú Maramox Internacional No te dice nada, padrino Y ahora Qué rico Y se viene el bailecita de la Padrino Roo Achí, 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 achí Esa, Padrino Roo ¿Cómo te gusta este planteo? Gracias, Padrino Más Padrino Más Internacional, ¿no? Y estamos con la promotora que se cumple Y lo vamos a ricar con la esperanza Quiero ponerme a beber Un cigarrillo fumar A la mujer que mató Mis sentimientos irán a buscar Tú no debiste jugar Con mi pobre corazón Lo que has hecho con mi amor Seguro pronto vas a pagar Es muy triste Es mi llanto Es el lujo del cigarrillo Que me hace llorar Y en vez de Una diosa Flora hermosa Que algún día se marchitará Marrón, marrón, marrón La gente de Pablona La gente de Villamaría La gente de Villamaría La policía, la gente de Villamaría La gente de Villamaría La gente de Villamaría Bien segador Con esta calidad Que tiene la tercera Rico Bosis Quiero ponerme a beber Un cigarrillo fumar A la mujer que mató Mis sentimientos irán a buscar No, no debiste jugar Con mi tonto corazón Lo que has hecho con mi amor Seguro pronto vas a pagar Y es muy triste Es mi llanto Es el lujo del cigarrillo Que me hace llorar Y es de creer Una diosa Flora hermosa Que algún día se marchitará Que rico Rico sabor Y esto es Lo mejor Si lo van a La Galia Rico Con Azul Es mi llanto Es mi llanto Es el lujo del cigarrillo Que me hace llorar Y es de creer Una diosa Flora hermosa Que algún día se marchitará Y es de creer Una diosa Una diosa Con hermosa Que algún día se marchitará Mi tía Celia Sigue la rumba Sigue la rumba Vaya salgo bonito Tremelora Somos cigarrillos